Bien, vamos con otro videito. Ah, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero quizás unos 15, 20 años me empecé a preguntar por primera vez a propósito de la muerte, ¿ok? La muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte fundacional de las ventas, que es el éxito. Lamentablemente en las ventas siempre perseguimos el éxito, colocar un producto, lanzar un servicio, siempre tiene que ver con el éxito. Y el éxito con su vereda opositora del fracaso, ¿no? Entonces, la muerte es un sujeto que anda dando vueltas por mi cabecita hace más o menos unos 15, 20 años. Tengo 54. De modo que estamos hablando ahí, 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 entre los 30 y los 35. Por ahí pegando la vuelta de los 40. Empecé a pensar a propósito de la muerte, ¿ok? Y llegué a una conclusión hace muchos años. Me gusta mucho la lectura, ustedes lo saben, siempre se los comento. He leído Tonelada, he leído Tonelada. Pertenezco a ese pequeño grupito de los que hemos leído Tonelada. ¿Ok? Entonces, este... Pero desde esa tonelada nunca, nunca he encontrado un autor que describa la muerte a partir de los criterios a los que yo he llegado. Para mí la muerte, la muerte, morir, despedirse de esta vida, producto de una enfermedad, de un accidente, este, motus proprio, que también es una forma de morir, trágica, por supuesto, pusilánime. Es el mayor fracaso. Morir es fracasar, loco. El día que mueres, fracasaste. Morir es fracasar. Sobre todo cuando se muere joven. Sobre todo cuando se muere joven. Morir joven es un fracaso. Es un fracaso por muchas razones. Por muchas razones. Por muchas razones. Pero, peor fracaso es... Ya morir es un fracaso, ¿eh? Pero más... Hay muertes que son mucho más punzantes, mucho más álgidas. El fracaso es más, este... Es más ponderable. Pero, ¿por qué razón? Porque morir sin haber encontrado el propósito de tu vida... ¿Para qué mierda vine? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿De qué estoy compuesto? ¿Con quiénes me vinculo? ¿A quién me bebo? ¿Quién me trajo? ¿Quién me da de comer? ¿A quién me doy de comer? ¿Quién me escucha? ¿De qué está estructurado mi pensamiento? ¿Qué tengo en esta cabecita? ¿Para qué sirvo? ¿Qué es lo que tengo que comunicar? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que percibo? Morir sin... Sin haber llegado a ese momento, casi una ecuación matemática, de ordenar tus objetivos, tus metas, y decir, vamos, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo muy claro. Lo mío es tomarme un six-pack. Leer la Biblia. Leer mis libros seculares. Yo leo mucho, ya se los comenté. Cuatro o cinco libros a la vez. Y a veces más, siete, ocho a la vez. Una vida sin propósito. O de repente la vida de Juan el Sonso, ¿no? Que no, no piensa nada. A mí qué me importa. Lo que quiero es simplemente, ya, un día más, me despierto y... y se la pasan haciendo bromas y chistes. Y está bien. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz, loco. Pero un buen día vas a morir. Un buen día vas a morir. Algunos antes, otros después. Más tarde que temprano. Más temprano que tarde. Vas a morir. Yo voy a morir. Pero el día que mueras. El día que mueres. Ese día, fracasas. Morir es un fracaso. No importa lo que hayas logrado. ¡Qué mierda! No importa lo que dejes. ¡Qué mierda! ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Yo siempre leo los diarios. Leo mucho el Daily Mail de Inglaterra. Leo Clarín. Leo La Nación. Leo El Comercio de Lima. Estoy empezando a leer La República del Perú. Curiosamente, un diario interesante online. Leo mucho El Mundo de España. Ok, diario de España. Un diario un poquito... Un poquito brusco. Leo mucho. Diarios. Son diarios, no son libros. Pero los observo, los reviso todos los días. ¿Ok? The Sun. De Inglaterra. Y después todos los diarios deportivos. Olé, por supuesto. ¿Qué legado, loco? ¿Qué legado? Si te estás empezando a... A podrir. ¿Cómo se dice? ¿Pudrir o podrir? Corríjame, por favor. Podrir, podrir. Vamos a quedarnos con podrir. Si se te acabó todo, loco. ¿De qué estás hablando? Mi legado. Mi legado. ¿Qué mierda? La gente está disfrutando de lo que dejaste. Si dejaste es un par de mangos. La gente lo empieza a disfrutar. Si dejaste fama, popularidad, tus hijos empiezan a disfrutar de lo que tú dejaste. Les importa un huevo que te fuiste, macho. Mi legado. ¿Qué legado? Si eres una mierda. ¿Qué legado? Yo soy una mierda. Mi legado, dice Gary V. Mi legado lo voy a medir por la gente que asista a mi funeral. Tarado de mierda. ¿Qué funeral, loco? Te estás empezando a pudrir. Podrir, pudrir. Ahí sí que me agarraron. No existe el legado. Es ahora, ahora, ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Es hoy, loco. Eso que tienes que hacer. Eso que tienes postergado. Hazlo hoy. Hazlo hoy. Esa ha sido una consigna en mi vida. Una consigna en mi vida. Siempre he hecho las cosas que se me pasaban por la cabeza. Y la gente, claro, me ha apuleado. A mí me odian. A mí me odian. Y la gente me odia o me quiere. Una de dos. Me parece muy bien. O me odian o me quieren. A los que me odian los odio más. Y les deseo lo peor. Yo soy así. Soy una persona muy vengativa. Pero nunca la enfermedad. Nunca la enfermedad. Eso no. Yo nunca le deseo a nadie la enfermedad. Pero sí el fracaso. El fracaso lo persigo en mis enemigos. Ustedes lo saben. Conocen mi doctrina. Pero morir, loco. Morir. Hace poquito murió un empresario. Un súper empresario español. Y murió jovencito. Vamos, yo tengo 54. Este señor tenía 56, 57 años. Se le acabó todo, loco. Se le acabó todo. Se le acabó todo. Vean ustedes a estos hijos de... De artistas, de cantantes de rock y cosas por el estilo. Apenas muere el padre. Empiezan a gozar de una popularidad de la puta madre. Y se olvidan del padre, de la madre. ¡Qué mierda! Me toca a mí. Me toca a mí. Esta torta me la como yo. Así es el ser humano, loco. Una mierda. Somos una mierda. Yo siempre lo digo. Yo siempre lo digo. Y con fundamento. Con fundamento, loco. Somos una mierda. Una mierda completa. Yo trabajo en el supermercado. Cuando comenzó el tema del coronavirus, la gente se presentaba al counter. Al cashier. Con diez paquetes enormes de papel higiénico, loco. Solamente puedes comprar uno. ¡Qué mierda hacer con diez paquetes! No viste que decías solamente uno por persona. Porque somos una mierda. Mierda completa. Es la verdad. Así es el ser humano. Somos una mierda. Somos una mierda que recibes tu premio el día que te mueres. Ese es tu premio. Morir. Fracasar. Morir es fracasar, loco. Y están los otros también. A los que le debemos todo. Esa es otra muerte. Esa es otra muerte. Cuando mueres por tu país. Cuando mueres luchando por tu país. Esa es otra muerte. Eso no es fracasar. José Queñones tenía solamente 27 años. La edad de Kurt Cobain. La edad de Jim Morrison. La edad de Amy Winehouse. La edad de Janis Joplin. Tenía 27 años, loco. Solamente 27 años. Ahí. Arriba siempre arriba. Arriba siempre arriba. Y lo dejó todo. Lo dejó todo. Todo por el Perú. Esa es otra muerte. Esa es otra muerte. Grau en el Pacífico, loco. Esa es otra muerte. Esa es otro tipo de muerte. Se morir por tu país, loco. Eso es diferente. Eso es diferente. El mar de Grau presente. Siempre presente. Pero en términos de negocios. En términos de ventas. El día que mueres lo perdiste todo, loco. El día que mueres se te acabó todo. Se te acabó la fiesta, macho. Se te acabó la fiesta. Yo me cago de la risa. Y el día que me toca a mí. Ríete tú de mí. Párate en mi tumba y escúpeme. 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 Escúpeme mucho. Mucho, mucho. Y caga sobre mi tumba si quieres. Porque lo tienes que disfrutar al enemigo. Hay que socavarlo. Hay que soterrarlo. Siempre es así. Hay que escupirle. Con la cara. Sobre su tumba. Sobre su lápida. Así es la vida. Así es la vida. Algún día moriré también. Espero que sea tarde. Me encanta esta vida, loco. Me encanta la cerveza. Yo quiero disfrutar esta vida como chancho. Como chancho porque me encanta esta mierda. Me encanta esta mierda. Leer lo que escribe la gente. Leer cada descelebrado, loco. Cada descelebrado. Me está llegando un paquete que me tiene desesperado. Una compra de Amazon que lamentablemente es una compra grande. Y me están enviando libros de diferentes partes del mundo. Y entonces no puedo todavía hacer el video que les quiero hacer. Ya se viene ese videíto. La gente hace un par de comentarios. Y van a los velorios y hacen un par de comentarios a propósito de la persona que ha fallecido. ¿Y a quién le importa, loco? Primera pregunta que se formulan es ¿qué andas haciendo? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va la familia? ¿Qué mierda la persona que se murió, loco? Que lo entierren de una vez. La gente está pensando en la suya, men. Nadie está pensando en ti. No importa si un huevo. Ya está muerto, loco. A nadie le importa nada. Estás en el velorio y estás pensando, puta madre. Tengo que reparar el auto, tengo que llevarlo al taller mañana. Estás pensando, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué mierda estás pensando en el ataúd? Porque somos una basura. Ese es el ser humano, somos una mierda. Y está la madre, la madre del que acaba de fallecer. Que está llorando, que está llorando, ¿ok? Y que la está padeciendo. Y está la familia. Que lo quieren mucho o la quieren mucho. Nunca me voy a olvidar un cementerio judío aquí en Miami. Me paré de frente a la tumba de esta chica, Miriam. Miriam, Miriam. Y leí lo que le habían escrito los padres, loco. Había muerto de 31 o 32 años. Y estaba la foto. Lo cual es raro. En el culto judío no se suele colocar una foto, ¿ok? Pero a veces sí se hace. Muy pocas veces. Casi nunca. Y me paré encima de la tumba, loco. Y leí lo que le habían escrito los padres. Era una cosa hermosa, loco. Una cosa que yo decía, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Lo que significó esa pérdida, loco. Una cosa increíble. La pueden ir a visitar acá. El cementerio judío de la 25, ¿ok? Y me paré sobre otra tumba. En ese mismo cementerio. En ese mismo cementerio. En el Lakeside. Cementerio Lakeside. Ahí en la 25, en el Northwest de Miami. Y me paré sobre otra tumba que me pareció loco, que no lo podía creer. El judío tiene mucho dinero, ¿ok? De hecho, las familias tienen mausoleos. Pero esta era una tumba muy cara, obviamente, ¿no? Y había muerto la mujer de este señor. Nunca me volvió a dar del apellido. Rubín. 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 Y le escribía algo que yo me quedé impresionado. ¿Cómo decía, loco? Decía... Si acaso encontrara las palabras para expresar lo que lo que tú loco me quiebro. ¿Cómo decía? Una tumba, una tumba espectacular. Si acaso encontrara las palabras para expresar lo que tú has significado para mí... ¿Cómo era? ¿Cómo le decía? Si hacía recorriera el mundo, no, no... Toda la distancia del mundo no fuera suficiente, le decía. No fuera suficiente. No fuera suficiente para... para decirte lo... lo mucho que te quiero, lo tanto que te he querido. Una cosa increíble. Le tomé una... Le tomé una foto... Pero lamentablemente me robaron ese celular. Le tomé una foto a esa tumba. Y también le tomé una foto a la tumba de Miriam. De Miriam. Una cosa increíble, loco. Una cosa increíble. Pero morir es un fracaso, loco. Por lo que deja. Por lo que te deja. Tantos sueños, tantas ilusiones y de repente perderlo todo, loco. Perderlo absolutamente todo. Y ya acaba la vida. Y ya acaba la vida, loco. Se acaba la vida. Si tuviste sueños, se acaban tus sueños. Ahí termina todo, loco. Morir es un fracaso. Lamentablemente es un fracaso. Es un fracaso, loco. Morir es fracasar. El que muera fracasa. Esta vida es hermosa, loco. No si estás enfermo, loco. No si estás enfermo. Yo tengo mucha compasión, mucha piedad, mucha misericordia por la gente que está enferma. Por esta gente que ha muerto desde coronavirus, loco. Irse producto de una plaga. Me muero, loco. Me quiero morir. Irse producto de una plaga. Me parece una cosa espantosa. Espantosa. Pero es mi forma de ver el mundo. Morir es un fracaso, loco. Morir. El día que mueras, se te acaba todo, loco. Se te acaba todo. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.